Jacobo Giraldo conoció los procesos del Inder cuando tenía 17 años. Allí empezó en el programa de desarrollo deportivo en el boxeo, una disciplina que le gustaba gracias a su hermano que también lo llegó a practicar. Gracias a su dedicación, consiguió que el Inder lo siguiera apoyando y hoy hace parte del Team Medellín. La curiosidad y la afición de su hermano por el boxeo animaron a Jacobo Giraldo a subirse a un ring. Me llamaba la atención, era un deporte que me llamaba la atención y me metí por simple curiosidad con un amigo que entrenaba con el profesor Gustavo y me metí por simple curiosidad y se me fueron dando cosas. Una de esas cosas fue la oportunidad de representar a Medellín en los Juegos Departamentales de 2017, donde ganó la medalla de bronce. Al año siguiente consiguió la plata y hoy aspira a mejorar sus resultados. El Inder nos brinda todas las capacitaciones posibles para que todo se lleve bien, psicología, fisioterapia, si tienes algún problema con el Inder, Tavo, que es una muy buena persona, un excelente entrenador. Toda esta evolución se dio gracias al apoyo del Inder, del que se ha beneficiado desde su llegada a este deporte en el programa de desarrollo deportivo. Inder nos lo da todo, desde hospedaje, comida, todo, salud, estamos perfectamente bien con el Inder. Jacobo tiene 19 años, ahora hace parte del Team Medellín y este año tiene la oportunidad de representar al departamento en Juegos Nacionales. Gracias.